En esta política que tiene el Hospital Ramón Carrillo es hoy el día muy importante porque seguimos sumando obras sociales, tanto obras sociales como prepagas, bajo convenio. La verdad que para nosotros, como te decía, es muy importante porque significa la reafirmación de la confianza que Ramón Carrillo ha despertado en toda la sociedad y fundamentalmente, en este caso, en las obras sociales o prepagas, que reconoce Ramón Carrillo como quien puede dar una solución a las cuestiones de salud de sus afiliados. En este caso es muy importante, en una semana también lo importante para el Hospital Ramón Carrillo que hemos llegado a las más de 100.000 prestaciones por consultorios externos. La verdad que los números hablan por sí solos, la verdad que en este sentido estamos muy contentos y como siempre agradecerle a todo el personal del Hospital Ramón Carrillo que sin todo el trabajo solidario, mancomunado y responsable de todos, no se podrían lograr estos hitos. Gracias. 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 Gracias.